Funtualmente, Plataforma Bacurari es la plataforma de innovación educativa del Ministerio de Educación que tiene este año 5 años de trabajo y desarrollo y en ella nosotros fuimos trabajando en estos años formación docente continua, generación de contenidos y estrategias de trabajo. Así que va a ser la base de nuestra estrategia en estos 15 días. ¿Por qué la llamamos Plataforma Bacurari? Y más porque se expande, por eso es un nivel superior de trabajo y de herramienta, porque se expande a otros medios y a otras estrategias de trabajo. Si quieren pasarme la siguiente. Bien. Esa es la página, cuando ingresen es wacurari.misiones.gov.ar. establecimos nosotros, en primer lugar, en la plataforma, la posibilidad de que todas las escuelas de la provincia puedan ingresar. Hasta este momento, las escuelas estaban identificadas y estaban cargadas escuela por escuela. Ante la posibilidad de esta contingencia, lo que establecimos es un usuario universal. Por lo tanto, hay una estructura abierta. Hemos construido aulas abiertas por niveles y ciclos, donde los docentes y los estudiantes, cada uno en forma genérica, puede ingresar para encontrar contenidos generales y estrategias y secuencias didácticas para cada uno de sus niveles, modalidades y áreas de trabajo. Estos contenidos transversales tienen que ver, obviamente, con los contenidos establecidos en este primer bimestre y fueron determinados por un equipo de 35 personas que estuvimos trabajando desde el día miércoles en esto, con los directores de enseñanza y los equipos pedagógicos y técnicos del Ministerio. Por lo tanto, son contenidos, cuando hablamos de curación de contenidos, son contenidos curados, es decir, seleccionados para trabajar específicamente en el sistema. Ahí cada uno de los botones es su nivel de trabajo. ¿Siguiente? ¿Te gustó? Esto es sencillamente una breve demostración. Entran, los chicos van a ver que secundaria es un ingreso genérico. Siguiente, vas poniendo la clave, entras como estudiante o como docente, en este caso como estudiante, cliquea, el estudiante ingresa desde cualquier computadora o desde cualquier celular, porque está establecido para el celular. Ahí van a ver las materias, cada materia está de acuerdo a los contenidos del plan educativo. No son materias que se nos ocurrieron, sino el contenido del diseño curricular vigente con los contenidos pertinentes. Entonces, eligen una materia, eligen la asignatura, siguiente, y ahí encuentran en esa asignatura lo que necesiten. Encuentran la secuencia didáctica, la documentación, el video, la evaluación, el feedback, todo necesario. Es decir, esto está construido para todo el sistema educativo. Todas las personas que puedan ingresar con un celular o con una computadora de internet a esta página van a tener a disposición esto que está listo para empezar hoy mismo. Siguiente, por favor. Esto es plataforma Guacurari pura, lo que le mostraste recién. Esa es la plataforma que venimos trabajando desde hace ya un par de años. ¿Por qué le pusimos plataforma Guacurari más? Porque establecemos su extensión a otros medios de comunicación. Hicimos una alianza con Canal 12 y con el T17, en principio, y otros medios de comunicación que quieran trabajar con nosotros. Todos los días a las 8 de la mañana y a las 13.30 vamos a tener media hora de trabajo sobre ejes que tengan que ver con la emergencia. Es decir, cómo trabajar en la virtualidad, cómo diseñar una clase, cómo evaluar una clase, cómo hacer el feedback con los docentes y con los alumnos, etc. Los equipos del Ministerio, cada equipo va a estar a cargo de esos micros que van a estar en simultáneo con Canal 12 y con el T17 y con el resto de los medios de comunicación que quieran trabajar con nosotros a los que estamos abiertos, obviamente. Sería televisión radio. Obviamente las apps nos sirven porque tenemos la app de Guacurari y también la app de TICMAS. TICMAS es una provisión de contenidos, de secuencias didácticas y de contenidos educativos con la cual hicimos una alianza. Eso nos da a nosotros un grosor muy importante de contenidos a la plataforma Guacurari porque tenemos todos los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario de todas las materias y áreas curriculares del sistema educativo del país, establecidos como contenido didáctico, con videos, con documentos, etc., con guías de trabajo, con guías de evaluación. Todo eso está disponible, abierto desde este mismo momento con los docentes. Y en la web también vamos a trabajar en plataforma y vamos a trabajar en redes sociales. Los que no tengan conexión a internet van a recibir también a través de sus celulares van a ser los receptores de esta estrategia de aprendizaje. Y las escuelas que van a continuar abiertas, como bien dijo el presidente del consejo, con su personal directivo, también nos van a servir de base y de ancla para, tal vez, si es necesario, la distribución de algún documento, de algún PDF o de algún libro o de algo en la contingencia se va a hacer. Es decir, de esta manera creemos que podemos ofrecer una solución rápida, real, de impacto al sistema educativo de la provincia, sin que esto se considere ni vacaciones ni asuetos. Que quede claro que estos 15 días de emergencia, de suspensión de clases, no son un asueto, no son vacaciones. Los chicos no se van a ir a la casa de su abuelo a pasar unos días más tomando el sol, sino que van a estar en contacto con la escuela. Va a ser una experiencia inédita para todos y es una gran oportunidad para que nosotros en la provincia podamos demostrar todo lo que somos capaces de hacer. Tenemos docentes muy bien formados, tenemos un gran desarrollo en la innovación educativa, tenemos una gran conciencia sobre la utilización de la tecnología, la utilización de las estrategias de aprendizaje, la utilización de los dispositivos electrónicos, la educación. Y es el momento de demostrarlo. Es el momento que cada uno tenga la audacia de sentarse con sus amigos, con sus docentes y con sus compañeros de escuela y trabajar. Me olvidaba que también abrimos en la página del Consejo General de Educación un foro de discusión y consulta con todos los docentes, en el cual los docentes van a tener a disposición los consejos de todos los expertos de cada una de las direcciones de nivel del Consejo y del Ministerio de Educación y las experiencias, consejos y recursos educativos de sus compañeros y de sus colegas de toda la provincia. Es decir que también estamos inaugurando un buen lugar de desarrollo del aprendizaje colaborativo. Entonces, como les digo, es una emergencia pero también es una oportunidad. Son días que no se pierden, no se van a perder días de clase. Se van a dar las clases de manera diferente. Por eso hay que ser claro, las escuelas no van a cerrar y los chicos se van a ir de vacaciones. Los chicos van a seguir relacionados con nosotros solamente que de otra manera.